Querétaro, el estado que mantiene una dinámica de desarrollo constante que le significó posicionarse como la entidad mexicana con mayor crecimiento durante el primer trimestre de 2017. En su territorio se asientan parques industriales que dan cabida a empresas de diversos sectores, lo que ha permitido que ocupe el quinto sitio respecto a la competitividad estatal. Su posición geográfica y la infraestructura instalada son factores que han beneficiado a su desarrollo y a que cada vez más empresas se instalen en este territorio. Los sectores consolidados en la entidad son automotriz, agroalimentario, metalmecánica y electrodoméstico. Sin embargo, se encuentran en desarrollo los rubros aeroespacial, software especializado y servicios de ingeniería, mientras que la industria emergente corresponde a energía, nanotecnología, biotecnología, telecomunicaciones y salud. De esta forma, son requeridos cada vez más profesionistas destinados a esta ola de crecimiento en el sector productivo, así como para la inminente venida de la Cuarta Revolución Industrial, que implica una convergencia de tecnologías de gran impacto en las organizaciones. Esta era naciente involucra hiperconectividad, movilidad, productos inteligentes, globalización, desplazamiento de la manufactura, innovadores modelos de negocios, entre otros factores, que necesitarán del desarrollo de nuevos conocimientos y competencias. En ese sentido, la Universidad Tecnológica de Querétaro prevé ser el centro desde el cual se impulse a la Cuarta Revolución Industrial en el Estado, con un gran esfuerzo que implique a la Triple Hélice, el trabajo conjunto entre universidad, empresa y gobierno. Por ello, en 2016 fue inaugurado su Centro de Innovación y Creatividad 4.0, como una plataforma a través de la cual se promueve la participación de la UTEC en la economía 4.0. El SIC encarna importantes alianzas de nuestra universidad con organismos empresariales y gubernamentales, así como con líderes en desarrollo de tecnología como Siemens, Cisco, IBM, Intel y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC. Actualmente se encuentran en él un laboratorio de Internet de las Cosas en Sociedad con Intel, un centro de manufactura inteligente en alianza con FUMEC, el área de talentos académicos, el Innovation Lab y el centro de formación UTEC-SIMENS-PLM. En conjunto con FUMEC y la Universidad de Búfalo, la UTEC contará con el Instituto de Innovación en Manufactura y Diseño Digital. Además, instala el Centro Regional de Productividad Industrial CEPRODI 4.0, también en trabajo colaborativo con FUMEC, CDESU y los clústeres automotriz y plásticos, donde, aunado a la formación del recurso humano y la capacitación, se desarrollarán proyectos integrales para la adopción de tecnologías de la industria 4.0 y servicios especializados que den soluciones integrales al sector productivo. El SIC 4.0 brinda asesoría, consultoría y capacitación. Ofrece soluciones en Internet de las cosas e inteligencia artificial, ingeniería inversa, impresión 3D, ingeniería del producto y desarrollo de prototipos. Integra el programa de software embebido en colaboración con SESEC, compuesto por empresas como Mave, SIDEC, Continental, General Electric y Vórtice, además del SISCOLAB, que busca fortalecer las competencias de alumnos, instructores y socios estratégicos para satisfacer la demanda de personal calificado en el área de redes, mediante la creación de un centro de desarrollo y especialización. Como parte de este ambiente, se inaugura el Centro de Formación Digital Ingenuity Lab UTEC-SIMENS, espacio de desarrollo de talento especializado en manufactura inteligente con tecnología SIEMENS. La UTEC, con una historia de alianzas exitosas a lo largo de sus 23 años, dirige su mirada hacia el acercamiento de las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, para la capacitación y especialización de sus estudiantes en esta nueva era tecnológica. SIEMENS está comprometido con el progreso de México y apuesta por la inversión en la educación técnica, como uno de los pilares fundamentales para impulsar la competitividad de la industria y fomentar el desarrollo económico del país. En colaboración con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos locales, busca fortalecer la capacitación de técnicos especializados y estudiantes de ingeniería en las áreas de digitalización, manufactura avanzada y utilidad de la energía 4.0, para que respondan a los desafíos que demanda la economía global. Así, el Centro de Formación Digital Ingenuity Lab es una suma de esfuerzos que encaminará a los jóvenes estudiantes a desarrollarse como expertos en áreas estratégicas de manufactura y energía, y que sin duda coloca a la UTEC como pionera de las nuevas tendencias tecnológicas de la Cuarta Revolución Industrial. Gracias. 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 Gracias.